¡Gracias! 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 Viste aquí en reverso, Pablo! ¡Pablote! Un reverso izquierdo perfecto ¡Suscríbete! ¡No, Pablo! ¡Tú limpia bien las manitas! ¡Estoy subiendo el partido! ¡Pablote! ¡Vale, vale, vale! ¡A la papelera, coño! ¡No la has comido! 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 ¡Oh, mira! ¡No! ¿Por qué no puedo mirar desde aquí? Sí, ahora te lo dejas, se lo quito yo Sí, sé, tiene cinco minutos Límpiate perfectamente Porque ya está bien No, esas manos no, vete al baño a la bácalas Al baño ¿Por qué no lo contó el distinto? Sí, 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 sí No se tiene que notar que este es tanto... ¡Gracias! ¡Gracias! Como rebotea el grande... ¿Qué es eso? ¡Me queda un minuto! ¡Gracias! 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 si y y y i y y y y y y Miren como pusieron la mano A ver esas manos A Álvaro lo pusieron con 10 años Tengo un así, sé que te di a las manos A mí me lo pusieron con el cial Es un espectáculo Es que es entrenador Es que me quedan 6 minutos Se la pasaran a mi hijo Es un espectáculo Es un espectáculo Es un espectáculo Más 51-52 Van a perder Es una venña ¡Oh! 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 ¡Homer! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!